Bien, gracias, amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Tienen varios temas que tratar. Son demasiados. Voy a mencionarlo, básicamente, los temas más importantes de la República Dominicana. Y luego voy a presentar lo que tiene que ver con la carretera, la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, que le voy a compartir algunos datos importantes. Pero en principio, ayer la magistrada Miriam Germán, la Procuradora General de la República Miriam Germán, se manifestó inconforme con los fondos que le fueron asignados a la Procuraduría de unos 7 mil millones de pesos. Ella está inconforme con esto y entiende que no son suficientes. Ya veremos qué le responde el presidente Luis Abinader. Por otro lado, el PETCA citó, anoten esto, el PETCA citó a Temístocles Montaz ayer, el presidente del PLD, por supuestas dificultades que el PLD habría puesto a la Auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la Junta Central Electoral en los años 2012-2016. Citaron a Temístocles Montaz. Esto es peligroso. Lo voy a explicar. Llama suspicacia, llama suspicacia, anotenlo ahí, lo van a ver después de esta discusión. Llama suspicacia que el PETCA cite a Temístocles Montaz, oigan bien lo que le estoy diciendo, cita a Temístocles Montaz por supuestas trabas que el PLD le puso a la Cámara de Cuentas a una auditoría que le estaban haciendo a ese partido, con el uso de los fondos que le entregó a la Junta Central Electoral en los años, del año 2012 al 2016. Error. Quien era el presidente de ese partido, imagino que a Temístocles Montaz lo están citando por ser el presidente del PLD, quien era el presidente de ese partido en ese entonces era Leonel Fernández. El domingo pasado, atención a esto, la Procuraduría, esta información se filtró, estuvo trabajando hasta las 12 de la noche. Oigan esto, señores, la Procuraduría estuvo trabajando hasta las 12 de la medianoche. ¿Por qué? Aparentemente había un interés en preparar algo porque había que contrarrestar el pique, para decirlo así, el pique, la molestia que provocó el anuncio de los impuestos el pasado viernes. Y según la información, el fin de semana se estuvo trabajando hasta las 12 de la noche en la Procuraduría, aparentemente para sacar una bullita en esta semana. Vayan agarrando por ahí y por eso llama suspicacia que citen precisamente al PLD cuando se ve como que la cuestión es persecución particular. Porque saben todos los partidos que hay en la República Dominicana y citaron de manera específica al PLD. Bien, ojalá se haga justicia, pero tengan cuidado con comenzar a meter la pata desde el principio para que no dañen, para que no dañen la imagen que se creó de la justicia independiente. Cuidado con eso. Si citaron a Temisto Clés Montaz, yo pensaba que lo iban a citar por el caso de Brecht. Porque, recuérdense que te han visto Clés Montaz es presidente del PLD desde octubre para acá, después que Leónel renunció. Pero el presidente del PLD durante los años 2012 a 2016 era Leónel Fernández. Entonces, si tú me vas a citar al presidente del partido por un hecho que ocurrió de 2012 a 2016, tienen que citármelo a él. Ustedes verán que esa discusión va a salir hoy. Los juristas van a hablar de eso hoy o mañana. Espérenlo. Por otro lado, el presidente Luis Abinader va a hablar esta semana, va a hablar mañana, ¿verdad? Mañana va a hablar, que ya habló el sábado, pero va a volver a hablar, porque lo que yo decía me está dando la razón. Metió la pata al soltar esos impuestos, quererlo meter por debajo sin que nadie se diera cuenta, sin haberle anunciado al pueblo, lo va a hacer mañana. Y va, atención, va posiblemente, posiblemente va a anunciar la reducción de algunos salarios de los funcionarios para tranquilizar a la población. Anótenlo, va posiblemente algún sacrificio de algunos funcionarios y también va a atacar, y ojalá que no lo haga, va a comenzar a atacar a las autoridades del gobierno pasado. Va a continuar, aparentemente, Luis Abinader, con el discurso de encontramos un país quebrado, un país quebrado, un país quebrado, un país quebrado. Prepárense para lo que va a decidir, porque hay que justificar los impuestos, que naturalmente, de algún lugar hay que sacar los cuartos que necesita el país por lo que pasó con el COVID. Pero hay que tener cuidado de cómo se, cuáles son las decisiones que se deben tomar y cuál es el mensaje que se le envía a la sociedad. Vayan anotando todo eso por ahí y vamos a dejar que pase el tiempo, a ver qué pasa. Por otro lado, ayer, yo le prometí a la gente que yo iba a ir a la Circunvalación y, en exclusiva, le voy a presentar las imágenes de la avenida Circunvalación, que naturalmente se está trabajando de manera un tanto, si se quiere, tímida. Ahí ustedes pueden ver las imágenes. No sé por qué iniciaron. Ahí está. Eso es un trayecto. Usted puede ver que ahí yo voy en un vehículo. Pero, grabando esta parte, quiero dar el dato de que la avenida Circunvalación tiene aproximadamente, es una construcción de aproximadamente 10 kilómetros y que ya se han intervenido, se ha saneado, ¿cómo que le dicen a los ingenieros? Saneado, es como tú la preparas, que sacas todo el bache, no sé, algún ingeniero que me llame y me dé esos datos. Se han intervenido aproximadamente 6 kilómetros del total de 10. Faltan 4. Ajá, pero que ya se ha trabajado la parte más difícil. Hay que recordar a la gente que esta parte donde, ahí ustedes están viendo, todo eso era, como quien dice, lodo. Sí, era una finca. Porque recuerden, eso es una finca que están por debajo, ¿verdad?, del nivel de la carretera y siempre están llenas de lodo. Y esto ya está preparado. ¿Dónde se toma la Circunvalación? ¿Dónde se coge? Bueno, aquí en Las Cejas, va a salir por allá cerca de Mirabel, ¿verdad?, y ahí faltan solamente para que salga a la presidenta Antonio Fernández 500 metros. Y yo voy a explicar por qué no ha salido. Porque hay un impase ahí con los propietarios de un terreno que quieren vender, pero que no quieren vender. Y hay una situación ahí que es bueno que el pueblo de San Francisco de Macorís la sepa. Hay un impase con algunos propietarios y por eso hay cortes que aún no se han hecho. La información que tenemos, ¿verdad?, es parte de esto, ¿verdad?, de que hay un impase con algunos propietarios. Yo voy aquí, tengo una de muy buena fuente, una información. Me voy a reservar los nombres para darle a ellos la oportunidad de que se puedan comunicar. Miren, en la última parte, ustedes lo van a ver más adelante, se termina el corte, el trabajo de construcción, porque los propietarios, según me informan, y naturalmente se les da el derecho de réplica a ellos, quieren una cantidad de dinero mayor. Aprovechándose de que ahora la tierra vale más por ahí, por la autopista y todo eso. Pero bien, es el derecho que tiene cada propietario, ¿verdad? Sí, pero es la autopista que le ha dado esa pluralidad. Exactamente. Miren qué vaina. Tu tierra vale más por la autopista, pero ahora que vale más, porque tú haces la autopista y yo le subo el precio. Eso es negocio, ¿verdad? Se entendería así. Y, según tenemos entendido, el gobierno no ha querido declararlo de utilidad pública, que debería ser, declararlo de utilidad pública y entonces pagarle a como, ¿verdad?, se tiene que pagar. Pero, naturalmente, se han querido evitar, según nuestras informaciones, escándalo y situación. Ahí, donde termina el trabajo, ya aquí cerca de Mirabel, por ahí, solamente faltan 500 metros y algo para poder salir, pero hay un impase con los propietarios. La expropiación del terreno ha provocado algunas situaciones. Yo quiero llamar la atención del pueblo de San Francisco de Macorís. Atención a Eufemio Vargas. Atención a José López. Atención, señor Héctor Ricé. Atención a todos los empresarios, Eugenio Vargas, a todos los empresarios y al pueblo que le duele, a la gente que le duele a este pueblo. Tenemos que pedir al gobierno y a las autoridades nuevas que le pongan atención a esta obra, a esta obra, porque es una obra muy, pero muy importante. Aquí ustedes lo van a ver, vamos a colocarlo en full pantalla. Esto es una imagen aérea que hicimos también. Miren, esto no está así ahora, porque cuando entró la pandemia, naturalmente, hubo que paralizar los trabajos prácticamente. Y entonces, bueno, eso se llenó de agua ahí. Bueno, pero está ya en esa fase. Hay que decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, a la gente que le duele, que tenemos que comenzar a pedirle al gobierno que avance esta obra por lo importante que representa, porque va a servir para descongestionar el tránsito. La mayoría de camiones que van para Nahua, Pimentel, Samaná, para esa zona, se irían por ahí y no entrarían a San Francisco y esto va a descongestionar el tránsito. Pero además, algo muy importante es que a cada lado, y aquí le quiero poner mucha atención, a cada lado de la avenida, hay 20 metros que van a ser dedicados para una parte ecológica. Y aquí yo quiero darle una idea que nos dio un amigo empresario, que ahí debería construirse una ciclovía. Y yo estoy de acuerdo. En esos 20 metros que quedan alrededor de la avenida Circunvalación, vamos a colocarle el título Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, muchachos. En esa avenida hay 20 metros de cada lado que pudiera servir, eso va dedicado a un espacio ecológico, que pudiera servir para la construcción de una ciclovía y que las personas puedan ir a este lugar a montar bicicletas de manera segura y alejado de la avenida. Porque, señores, yo le invito, cuando ustedes tengan un tiempecito, a que vayan ahí. La belleza natural, de hecho ustedes la están viendo, pero cuando usted está ahí, el ambiente, el aire, la brisa, ese ambiente que usted ve ahí es precioso, es precioso. Y nosotros, como franco macorizano, tenemos que defender y tenemos que pedirle al gobierno que continúe esta obra que es muy importante. Yo no comparto eso, es que es importante. No la comparte, pero ese es tu punto de vista. Sí, pero oye una cosa, se ha hecho un estudio verdaderamente, o sea, se ha hecho un estudio para determinar que verdaderamente lo que congestiona la ciudad son la gente que entra a Macorís. Amado. Oye, que tienen que pasar por San Francisco para llegar a Nagua, a Castillo, a Pimentel, etc. ¿Se ha determinado eso? Mira, todos los pueblos de la República Dominicana, por ejemplo, cuando tú vas para Higüey, antes tú tenías que pasar por San Pedro de Macorís, obligado. Sí, pero ya no. ¿Y qué ha pasado por San Pedro? Ah, pero espera un momentito. Económicamente. Bueno, espera un momentito. Por ejemplo, yo voy para Higüey, que yo tengo que entrar a San Pedro, entonces ¿qué hago? Me voy para la autovía. Sí. Yo voy para Santiago, voy para la Puesta de Plata, pero antes tenía que entrar a la ciudad de Santiago. Chuparme un tapón ahí en Santiago para que se coge para Puerto Plata. Ah, ya no. Ya yo me voy derecho a Puerto Plata. Lo que tiene que hacer San Pedro es motivar a la gente a través de su municipio y de su provincial a que la gente vaya. No, pero espera un momentito. Es que cada provincia tiene que motivar a su gente a que vaya a su provincia. Por ejemplo, San Francisco de Macorís tiene que traer a la gente a San Francisco de Macorís. A ver, ¿qué? Bueno, crear la... Yo lo he dicho, ¿qué? Yo lo he dicho, si tú no motivas, si tú no motivas a la gente a que vengan a visitar, por ejemplo, tus discotecas. Ahora no, porque no estás cerrada. Tú, la loma que te pueda. El que es yo, ¿qué rancho? ¿Cuánto? Es lo que sea. Si no eres tú que sale a buscar la gente, no van a venir. Por ejemplo, yo voy a Barahona, por la playa, con una c*** de río que tienen. Tampoco porque ellos promocionan nada. Pero, ¿por qué la gente va a Punta Cana y va a Puerto Plata y a Samaná? Por los riscos. Por eso, porque ellos han construido sus provincias. Pero ya tienen una ventaja que es el mar. Está bien. Aquí tú tienes, por ejemplo, la parte ecoturística que a los americanos y a los rusos y a esa gente ya les gusta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero promover aquí? Además, ya está bastante avanzada. Colóquenme las imágenes, por favor. Es que tenemos que motivar a que esta obra se avance, se termine, porque va a servir para descongestionar esos camiones entrando, esos camiones gigantes de San Francisco de Macorís, que además representan un peligro. Esto va a servir, además de que la gente, si se hace una ciclovía, por ejemplo, en los laterales, la gente puede ir para allá a montar bicicleta en los llanos. Bueno, buenísimo. Usted le da cuatro vueltas. Como dice un amigo mío, le da cuatro vueltas y son 40 kilómetros. A menos que usted vaya para el Tour de Francia. Está bien, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, ya que tenemos esta obra, motivemos a que se termine. Es una obra más para San Francisco de Macorís, al igual que el hospital, del cual, no sé si están ahí las imágenes para terminar, muchachos. Miren el hospital, que ya todos los ingenieros saben que la parte más difícil es la parte de abajo. Las zapatas. Yo no soy ingeniero. Que me llame un ingeniero y me diga, si no es más fácil ya terminarlo de ahí en adelante, de cómo está. Ya que tú montaste, por ejemplo, preparaste el terreno, tiraste las zapatas, miren que están trabajando, aunque de manera tímida. Miren el nivel en que están en el hospital, pero hay que ver el tamaño del hospital. Ese hospital que va a tener San Francisco de Macorís, es un colete de hospital, dejémonos de cosas. Y eso que es promover que el Estado lo termine, lo termine. Tiene un letrero de hoy, Soe, deberán quitarlo porque ya eso no existe. Pero hay que motivar al pueblo a que se empodere para que terminemos estas obras que definitivamente son un beneficio para la población. Anótenlo y ya lo van a ver. Ojalá que esa circunvalación lo termine. Yo estoy cansado de ver esos camiones tan grandes aquí en la Bienvenido. Y tú en los carros, asustados, te ibas doblando porque no hay espacio en San Francisco de Macorís. Debió haberse hecho un estudio, un estudio de impacto de esa carretera. De todos los pueblos. ¿Qué va a pasar cuando nos saquen de la ruta obligada? Ah, entonces el municipio, el municipio tiene que atraer al público. Mira, aquí en San Francisco tenemos... Mira, con la circunvalación, como hay gente que está con el asunto de la Plaza de la Cultura, que está afanando por una Plaza de la Cultura. Pero ¿para qué? Aquí no hay un movimiento cultural que soporte una Plaza de la Cultura. El que va para Samaná es para Samaná. Sí, pero se para aquí. Si le llega la hora de comer, se para y va a recargar. Si tú lo atraes. Si tú lo atraes. Por ejemplo, yo voy para Barahona. Yo no me paro en Baní ni en Asua. Yo sigo como un fuete. Ahora, si Barahona me dice, entra aquí que tengo esto. Yo tengo que pararme en Baní. Porque es difícil que el que va para la Guarana no se pare ahí en Honduras a comprar la... ¿Cómo se llama? La empanada. Vea Castillo. Que va a salir la circunvalación. Vea en agua y no te pares ahí en Castillo. Oye, le va a salir la circunvalación ahí. ¿Cómo se llama, muchachos? La longaniza. Esa es la cultura. Por ejemplo, en Honduras... No estoy de acuerdo con la circunvalación. Castillo tiene la longaniza. ¿Qué tenemos nosotros? Nada, porque no promovemos nada. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos.